¿Burlando te llevás? Ya pasó al quinto plano. Sacate los filtros, acá todas conocemos. Sacate los filtros. ¿Cómo llevas la maternidad? Después de ese té, maravilloso, hermosa la ternura, y ahora la maternidad, ¿qué? El primer mes casi me muero, casi colapso, casi me separo, casi todo. ¿Por qué? Claro, nunca nadie me explicó la parte B. Es verdad que no dormís, que te peleás con tu marido todo el tiempo. Esa parte es dura. ¿Por qué se peleaban? Y porque sí, porque, claro, nos fuimos siendo dos y volvimos siendo tres y era como una sensación. Digo, ¿y ahora cómo hacemos? ¿Cómo es? ¿Te pegó en lo hormonal? Porque a veces nadie entiende y hay mujeres que... ...puerperal. Es duro. Es espantoso, no hay tanta información. Hablamos de la hermosa maternidad. Yo no tenía tanta información. Pero hay un lado B de la maternidad. Esa parte no tenía tanta información. ¿Te pegó mal? Bueno, no, por suerte me pegó bastante bien, pero hablé, ponéle, con Cante Rugger y con Maipi Delgado, que les pegó tipo para el sujeto. Estoy, tipo, toda una semana llorando, pero a mí, en lo personal, me pegó súper bien. ¿Y a quién le preguntaste, Barbie? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿A qué me tengo que pasar? A todo el mundo. Mujer que me encontraba, mujer que es mamá. Le pregunté, ¿y esto te pasa? Y lo de los pezones, ¿es verdad que te sangra? No sabía, esa parte nadie te la explica. No, ahora estoy enamorada. Estoy como que nos miramos y nos morimos de risa. Es un personaje, se caga de risa. ¿A quién se parece? Y ahora está muy parecida a burlando. Está de personalidad muy Barbie, pero cuando se enoja, es muy igual al padre. ¿Y cómo está él? ¿Baboso? Ahí le está hecho un... Claro. No sabés, pero un tarado. ¿Y las hermanas se llevan bien? ¿O se sintieron desplazadas? No, las hermanas al principio fue duro. ¿Por qué? Y sí, porque es como, después de 30 años te dicen, che, vas a tener una hermanita. Es como un poco... ¿Qué fue lo duro? Y fue como un poco raro. Pero por suerte, la verdad que después, bueno, con el tiempo, cada uno tiene su proceso de dirigir, de digerir la noticia. Hoy en día estamos súper bien, súper todos unidos. Vienen a verla, le dan regalos. Ella se muere de risa. ¿Cómo te costó? Bueno, ya vimos la lucha por quedar embarazada. Sara, pero también te costó agarrarlo, burlándote. Sí, no, ya, no se quería caer. Qué bárbaro, qué pesado. Y duro, qué pesado. ¿Y ahora quiere otro hermanito para hacer? Y ahora quiere tres más, señor. ¿Tres más? No, tres más, no. ¿Cómo tres? Dijo, ahora es hora de hacer los mellizos. Ah, quiere mellizos, quiere sacarse dos de encima. ¿Qué le pasa? De una, quise decir. Sí, fue hace 12 años que estamos juntos. Nada, el proyecto siempre estuvo de tener un bebé. Nunca se dio, no sé por qué. ¿Pero ya estás buscando? No, no, ahora no. ¿Vos querés también o no? No, no estoy. ¿No querés más? Igual, pará. Es duro. No, yo no me veo con dos hijos. No sé, es como mucho. Yo soy hija única y me crié con mi mamá. Somos dos y es como que veo como una situación parecida a la que me crié. Yo no sé, no tengo ni idea. ¿Querés repetir un poco la historia de tu mamá con vos, la crianza? Y sí, sí, y ahora estamos unidas, pero más que nunca. No, pero te hice una pregunta. ¿Te gustaría repetir qué cosas de tu mamá, cómo fue con vos, querés repetir con Sara? Chicas, entren todas, porque si no, yo no puedo preguntar. Y todo, el estar al 100. A ver, Sara es una nena que ya está, no quiero ser como tan cruda, pero es como que nació en otra situación económica, como en otra situación que era la mía. Sí. Ahora lo que yo me estoy preguntando, digo, ¿cómo la bajo a tierra? ¿Cómo le inculco los valores? ¿Cómo esa parte como que me estoy preguntando mucho? Y estoy yendo a terapia. Se va a dar. Y está muy bien que te pregunte esto. Es como que me preocupa esa parte. Ella tiene otra historia también. O sea, como yo le voy a bajar un poco a tierra porque... Pero Barbie, vos tenés algo súper fuerte y hermoso a la vez que es simplemente contándole tu historia, cuando ella entienda quizás un poco más de que hay cosas que quizás tiene a su alrededor que no son tan naturales ni que le pasa a todo el mundo, pero lo viviste vos. Sí, una cosa es contarle y otra cosa es que lo sientan. No lo voy a mentir nunca, claro, vivirlo, porque bueno, sí me va a mirar como diciendo, sí, te entiendo, pero... ¿Y te acordás de esas que, digo, me imagino en el día a día de lo que vos no tuviste, de lo que vos no tenías? Sí. Igual, digo, tu mamá hizo que fueras una chica laburadora. Ay, mi infancia fue súper feliz, justo estaba viendo la nota anterior que estábamos justo en mi barrio. Sí, re feliz. ¿Ese era tu barrio, Barbie? Sí, 94, sí, barra acá. Y una infancia re copada, o sea, me ponían una piedra, yo jugaba con la piedra y estaba chocha, un casco.